La rosa de cierre, arriba Ella es Juliana Tano, la soberana de Barufa 2011 Cuando aquí frente al barco, tiene la etaria Tiene este grupo Que brillará, cuba la barufa Que acompañan todos con palmas y vamos a cantar Bailan las calles, a mis chicas, en la tribu, la luna Viene encabezando este grupo, Tania Rey Moreno Y acá la tarde de ahora, sole Aquí está Torela Parumba, parumba Vamos que la barufa es una fiesta También está una buena tarde, esta fantasía de la luna En este grupo Uno de los grupos de la conversa Los dioses del Olimpo Que la barufa es una bella, se va a romperizar Vale, ven a bailar, vamos a festejar Que acompañan todos con palmas y vamos a cantar Bailan las calles, a mis chicas, en la tribu, la luna Vamos que la barufa es una fiesta ¿Qué pasa con la gente en Pergamino, San Nicolás? Parumba Vamos que la barufa es una fiesta Aquí viene el grupo Apolo, Dios del Sol La primera figura Selva Estefany, Silvia Ramírez Parumba Lucy Mendoza Lucy Ramírez Las niñas de la unaria que bailan en la Parumba Entra en este grupo Apolo, Dios del Sol El grupo 4 Demeter Diosas de las cosechas Vineras del grupo Brenda Ulman